Las pinturas rupestres de la Sierra de San Francisco, ubicadas al noroeste de México, fueron declaradas como Patrimonio de la Humanidad el 11 de diciembre de 1993 por la UNESCO. Estas pinturas destacan por su gran extensión, su extraordinaria conservación de más de 3.000 años y sobre todo los colores rojizos con las que fueron pintadas. Representaban a la geografía y algunos animales como venados, ballenas y tortugas. Además relataban su origen y su desarrollo en el medio ambiente. Existen pinturas a más de 10 metros de altura que posiblemente se pintaron gracias al damios y escaleras fabricadas con la fibra del agave. Se cree que los pintores fueron inspirados por motivos mágico-religiosos y que en ocasiones ingerían plantas alucinógenas y tabaco silvestre que los hacían pintar imágenes del trance entre el ser humano y un animal o figuras abstractas plasmadas en un estado de conciencia alterado. Es muy importante protegerlas ya que es uno de los rasgos que caracterizan a México. Además es parte de nuestra identidad, cultura e historia y es un símbolo del turismo y ganancias económicas para el país. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!